Música Amigos de Noticiero San Luis Potosí, un placer saludarlos, como siempre agradeciendo la confianza que nos brindan para informarles acerca de cómo ha ido avanzando la epidemia por coronavirus en San Luis Potosí. Para este día se reportan 136 casos confirmados por coronavirus, los cuales ya se suman un acumulado de 21.054 personas afectadas hasta la fecha. Sin lugar a dudas, la cifra se sigue expandiendo con el pasar de las fechas, pero sin embargo, algo que me gustaría destacar en estos momentos es que para esta ocasión tomó hasta seis días pasar de una cifra de miles a otra. Si hacemos retrospectiva lo que les he venido destacando durante las últimas semanas, resalta sobre todo el hecho de que para esta ocasión se superó el promedio que era de cuatro o cinco días para saltar de una cifra de miles a otra. Estamos hablando que desde el mes de junio aproximadamente no veíamos que se tomara tanto tiempo, tanta tardanza en pasar de una cifra de miles a otra, lo que quiere decir, o lo que se traduce, mejor dicho, en que de a poco la epidemia se va ralentizando. Y hablando de ralentizar, creo que uno de los aspectos que más me gustaría destacar en esta ocasión es una gráfica que el día de hoy la Secretaría de Salud presentó acerca de cómo la epidemia de a poco va cesando en su transmisión. En este sentido destacaban hoy por la mañana que desde la semana 29, la cual refiere a la última semana de julio, la tendencia comenzó a ir a la baja, lo que significa que la curva de contagios de a poco va cediendo en su nivel. Y bueno, afortunadamente estas son buenas noticias, son noticias positivas. Si hacemos retrospectiva, en aquel entonces, específicamente el 30 de julio, se alcanzaba el pico de la epidemia contabilizando 460 casos confirmados. En aquel entonces, si usted recuerda, mejor dicho, estamos hablando de que se llegaban a reportar promedios de arriba de 400 casos por día. A día de hoy la tendencia ya ha ido descendiendo, en las últimas semanas era de 200, en esta ocasión ya está cercana a los 100, de a poco va reduciéndose. Y bueno, el objetivo de todo esto es alcanzar el rango de decenas, o sea, de estar reportando decenas, ya no estar reportando centenas, que es lo esperado para el estado de San Luis Potosí. Pero únicamente esto se estará logrando si existe la cooperación de autoridades como de la misma sociedad, puesto que el hecho de que la epidemia esté cesando en su transmisión no es objeto de la casualidad, no es obra de coincidencias ni nada por el estilo. Es el resultado de lo que sucede cuando se tiene una respuesta favorable y sobre todo, cuando se sumen las medidas sanitarias para poder prevenir esta clase de hechos y que de esa forma la transmisión se vaya cortando, de esa forma se pueda seguir avanzando. Y bueno, como se los he reiterado en infinidad de ocasiones, el objetivo aquí es avanzar en el semáforo, poder reducir la transmisión, reducir, aclaro esta parte de la palabra reducir, porque realmente nunca vamos a llegar al caso cero, por lo menos no a corto o mediano plazo, en el sentido de que pasarán los días y al menos uno o cinco casos se estarán reportando. Siempre va a haber algo que reportar, puesto que lamentablemente ningún país a la fecha ha logrado alcanzar esa cifra del caso cero, de que pasen semanas y estén en cero casos. Lamentablemente esto tampoco va a suceder a nivel estatal, ni a niveles municipales, por lo que hay que seguir reforzando las medidas mientras no encontremos esa cura que pueda permitirnos hacer frente a este COVID-19. Pero vamos a ver cuáles son los municipios que reportan casos para el día de hoy. Los municipios que tienen contagios este día son La Capital Potosina con 94, Soledad de Graciano Sánchez con 13, Ciudad Valles con 7, Matehuala con 5, Ébano con 3, Tanto Villa de Ramos como Azcla de Terrazas con 2, y los siguientes municipios con 1, 14, Cedral, Charcas, Villa de la Paz, Cerro de San Pedro, Villa de Reyes, Cárdenas, El Naranjo, Aquismón, Y finalmente se cuenta con un paciente residente de otro estado, pero que está recibiendo atención médica aquí, por lo que se le considera parte del foco de infección. En el tema de las defunciones, para este día se reportan 16 lamentables defunciones, las cuales se suman ya a un acumulado de 1,699 víctimas hasta la fecha. Sin lugar a dudas, esta cifra sigue siendo triste por donde se vea. Un punto que he aclarado mucho aquí es el hecho de que da lo mismo si es una defunción, si son 5, si son 10, si son 20, si son 30. Las que se lleguen a reportar, la importancia aquí radica en que se están perdiendo vidas al paso del COVID-19, y sin duda alguna que este es uno de los grandes objetivos que tenemos como estado, en el sentido de tener la responsabilidad suficiente para evitar que siga pasando esta clase de situaciones, y que el día de mañana se pueda tratar de un familiar nuestro, o hasta de uno mismo quien esté involucrado en esta penosa situación. También me gustaría destacar que durante los últimos dos días la incidencia ha bajado considerablemente en torno al número de defunciones, y creo que es una noticia favorable pero que se debe tomar con cierta mesura, pues como les digo, no es tan relevante el hecho del número, sino más bien que esa estadística la mantengamos en cero mientras sea posible. En el tema de las defunciones vamos a ver qué municipios reportan defunciones para el día de hoy. Los municipios que lamentablemente vieron a uno de sus habitantes perder la vida a causa del COVID-19 son la capital potosina con 7, Soledad de Graciano Sánchez con 2, mismo caso de Villa de Reyes con 2, y finalmente los siguientes municipios con 1, 14, Ciudad Valles, Aquismón, y Kocka Clan.